Mi Damocles Mi Damocles se llama Saturno Darle play a mi turno segundo Que me soy desconocida Y me encanta Ay Francisco ¿Quieres hacer una canción, dos o un disco? No seas más de lo mismo Sé tu pelo, sé Sé que no contendés Sé que tienes sed de mal Ese veneno en tu cola Es por tu libertad Es más fácil Ocultarse de las normas Escaparse de tu sombra Que siempre te va a seguir Ocultarse de la gente Y volverse transparente Es más fácil O ser un camaleón Vivir cambiando de color Es más fácil Esperar a estar enfermo Tomarme los remedios Es más fácil Casarme con mi hombre Imitar la vida que propone Imitar la vida que propone Es más fácil Desde el tiempo ir Esperar a morir Esa es mi declaración de independencia No es que puedo estar Y no me veo Y no me veo Que me observa y que me imita No es la misma señorita ¿Quién soy yo? Yo soy la lanzada Y el sol que se encuentra en tu ventana Tema nuevo Yo soy el momento El calor que se frota con tu cuerpo Chispa de energía Sinapsis que ordena tu vida Reglas de madera Si doblan las niñas Y se quiebran ¿Quién quiere ser como vos? Si mi voz sos o sos yo Sotro yo Roca yo Y ahora hijo se engendró Y bajo el compromiso Consumió que solo hay tus caminos Relajó Me río lo mismo Vamos a ir con el rebaño Sin mi disco Vos no sos mi amiga Te noto muy compativa ¿Quién sos sos la normativa escondida? Yo estoy muy por arriba Yo soy una mazana Y el sol que se encuentra en tu ventana Mora del momento Sabor del psiquímpico Y las vemos Yo soy fuerte de Hipnotis El hijo que no ves Mea culpa estifa Sinapsis que ordena tu vida Otra vez ¿Quién quiere ser como vos? Si mi voz sos vos sos yo Sotro yo Roca yo Y ahora hijo se engendró Y bajo el compromiso Consumió que solo hay tus caminos Relajó De lo mismo Vamos a ir con el rebaño Y dice que vos no sos mi amiga Hoy bailo conmigo Bailo sin motivos Hoy baila conmigo Hoy los tengo enmigo Bailo sin motivos Bailan, vengan, vengan a mí No hay sin motivos Yo soy la mazana Y el sol que se encuentra en tu ventana Oh sí, oh no Yo soy el momento Sin motivos Yo soy fuerte de Vos no sos mi amiga Te noto muy compatida ¿Acaso sos la normativa sin vida? Yo soy muy por arriba ¡Ay, chiques! ¡Ay, chiques!